¿Saben quién se va a poner muy tan tan del sol? Pues mi querido Alexis, ya ven que se acaba de casar, está celebrando cumpleaños y también ya está preparando la luna de miel. Pues recientemente, como les digo, que se casó con Fernanda López, mi querida Fer. Veamos lo que compartió con nuestros amiguitos de Televisa Espectáculos. Ya saben que son re chismosos. Y bueno, a mí me despertaron con mis rosas azules, con un globo escrito por mi hijo y mi mujer, mi hija y mi mujer, mi desayuno, mi hija mayor también. Todo el mundo participó, estuvo increíble. Yo perfecto, cumplo 49 años. No, yo no, no hay por qué ocultarle edad. Hay que disfrutar las cosas, no hay que padecerlas. Vamos el próximo viernes, este, vamos a París, a Londres. Bendito Dios. A Roma, a Florencia y Venecia y ya nos regresamos para darle a la sombra del pasado con todo. No, no, no vamos a buscar, si nos lo manda Dios, bienvenido. Pero nosotros ya estamos conscientes de que no. Vamos a alargar entre luna de miel, cumpleaños, boda, todo. Todo ha sido como un regalo constante todos los días. Tiene un programa en Ritmosón, ella es conductora, actriz, se conocieron cuando él estaba de productora en el Pantera y déjame, tengo, bueno, de conocerlos un buen ratito y excelentes personas. Pero tienen mucho tiempo juntos, ¿cierto? Sí, ya tienen rato, ya tienen rato. Excelente. Y tienen hijos. Una niña. Una niña, una niña. Gracias. Gracias.